Que no andas sola, ya me ha platicado Que tienes un nuevo querer Y que no es lo mismo, que es solo un capricho Que no comprende tu querer Y que no te ha salido bien A ti me dejaba así por él Haberte burlado de mi querer Pero cuando vayas de la mano Los dos extraños que se dicen conocerte Vas a recordar esos momentos que pasaron Y que todavía te duele Ya acordarás de mí Ya acordarás de mí Ya acordarás de mí Recordarás que te amo Revancha Revancha Que tienes un nuevo querer Y que no es lo mismo, que es solo un capricho Que no comprende tu querer Y que no te ha salido bien Haberme dejado así por él Haberte burlado de mi querer Pero cuando vayas de mí Pero cuando vayas de la mano De este extraño que se dice conocerte Vas a recordarás de mí Vas a recordar esos momentos que pasaron Y que todavía te duele Te acordarás de mí 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 Revancha 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 Revancha